doña pito piturra tiene un sombrero doña pito piturra con un plumero doña pito piturra tiene un zapato doña pito piturra le viene ancho doña pito piturra tiene unos guantes doña pito piturra le están muy grandes doña pito piturra tiene unos guantes doña pito piturra lo he dicho antes la gallinita la gallinita está en el gallinero dice su amiga cuánto te quiero gallinita rubia llorará luego ahora canta aquí te espero aquí te espero poniendo un huevo me dio la tos y puse dos pensé mi ama qué pobre es me dio penita y puse tres cómo tardaste esperé un rato poniendo huevos y puse cuatro mi ama me vende a doña luz yo con arroz qué ingratitud la pata mete pata la pata desplumada cua 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 como es patosa cua 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 ha metido la pata cua 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 en una poza grua 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 en la poza había un cerdito vivito y guarreando con el barro de la poza el cerdito jugando el cerdito le dijo saca la pata pata hermosa y la pata patera le dio una rosa con la granja pasea comiendo higos el cerdito y la pata se han hecho amigos poema el gallo despertador kikiriki estoy aquí decía el gallo colibrí el gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje kikiriki levántate campesino que ya está el sol de camino kikiriki levántate labrador despierta con alegría que viene el día kikiriki niños del pueblo despertad con el ole que os esperan en el cole que os esperan en el cole el pueblo no necesita reloj le vale el gallo despertador el pueblo el pueblo el pueblo del pueblo les los